Música Ya no tengo que probarles nada, memoria de mestizos sin culpa Mi árbol genealogico, un guacal pa' apretar curuba Bajando ron con Pablo, escuchando Joey Cuba Un buen negocio depende de la espalda Rumores no llenan nevera, no hacen falta Revuelquen todo que el mundo es odio El reto es ver al barro acribillando a sus demonios Quedan pocos del rap para rimar finito y no sonar Como quinito en la orilla del mar Manténlo así, orgulloso de la esquina Pero lejos de quien solo la busca para orinar Manténlo así, que monta unos y se reúnen todos Que sea pa' recordar, no para hablar de otros Haciendo fuerza acabo todo con un tole de paciencia Poquito a poco se llenó el aforo Si desde el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada Si desde el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada Al que le van a dar, le guardan Al que le van a dar, le guardan Al que le van a dar, le guardan Le guardan Al que le van a dar Yo probé el agua de los floreros en la fiesta A la calle me llama, mamá, debo contestar Va por los que estuvieron firmes en la protesta Y no los volví a ver ni siquiera en su funeral Historias por contar, de eso está llena mi city No quiero ser un graffiti en muros de la capital La vida es una y que gozar Nunca olvido al que se fue sin despedirse Nos veremos en la eternidad Lo dijo Héctor Lavoe Que el día de mi suerte pronto lo vería llegar No se equivocó, siempre supe que era cierto Que antes de la muerte el mundo nos vería brillar Salimos del barrio y la vida no sonríe Ya el aforo se llenó, agradecimientos a los fans Si me ves afuera, no dudes en acercarte y saludarme No vale la pena si no estás Si desde el cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Si desde el cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Al que le van a dar, le guardan Al que le van a dar, le guardan Al que le van a dar, le guardan Le guardan Al que le van a dar ¿Qué le va a nadar? ¿Qué le va a nadar?